Hace dos décadas nació en la pequeña librería Julio Torri de Saltillo lo que hoy se conoce como la Feria Internacional del Libro de Arteaga en Coahuila, que este 2017 celebra su vigésimo aniversario con Francia como país invitado, Yucatán como estado invitado y con equidad de género como tema central. Dentro de la cátedra de Alejo Carpentier tendremos precisamente nuestro homenaje a Juan Rulfo y a Elena Garro, que si bien creo que lo merece también ahorita, y hay más por el tema de equidad de género. Y bueno, haremos también un reconocimiento por Julio Verne, que también está cumpliendo 179 años aproximadamente, y en el área de niños todo estará dedicado, por ejemplo, a Julio Verne. Entre las presencias nacionales e internacionales destaca Gili Povepsky, Ani Lebrón, Juan Villoro, Mónica Lavín, Rigoberta Menchú y Guillermo Arriaga. Tenemos coahuilenses, tenemos más de 30 autores coahuilenses, como un Julián Herbert, un Carlos Velázquez, Luis Jorge Bone también, porque creo que es muy importante que en estos 20 años los escritores, este gran talento coahuilense que tengamos, tenga un lugar importante en esta celebración. Maribel Martínez llevará su espectáculo de Cricri. El actor José María de Tavira realizará una lectura dramatizada de la balsa de piedra de José Saramago. La agrupación Libro Abierto, que invita a la lectura a través de corridos, ofrecerá un concierto. También habrá una jornada nocturna de observación astronómica. Estas son solo algunas de las 40 actividades que se tienen planeadas para la Feria Internacional del Libro de Arteaga, que se realizará del 28 de abril al 7 de mayo. Noticias 22, Julio López.